Se mantiene el equipo del Rubén Darío en la liga de softball, liga Sergio Rubí, 12 y 3 empatado con el barrio Los Pescadores, le sigue el barrio Costa Rica con 9 y 4 empatado también con el equipo del Monseñor Lescano, San Luis está ahí en la cuarta posición con 9 y 4, seguido del Camilo Chamorro, más abajo están los Tigres del Rubén Darío, el Laboratorio Ramos está con 4 y 9, Los Caponeros, me gusta este nombre, Los Caponeros, pero no capan, sino que son los que andan en las bicicletas esas. Los Caponeros, el equipo de las Américas está con 2 y 11 en la última posición y el equipo del barrio Ariel Darce, este es el barrio La Fuente, está con 0 ganado y 13 perdidos, así es que bateadores de la semana, Carlos Mesa, el Camilo Chamorro con 13, juego consecutivo bateando de hit y en picheo se destaca Juan Medina del equipo de El Rubén Darío a lanzar lechada en 5 entradas, 4 hit permitidos, 3 ponches, una base frente al Ariel Darce, José Sánchez del San Luis al alcanzar su lechada de 4 vines, 3 hit, una base por bolas frente a Los Caponeros, no andan mal los Caponeros, entonces no andan muy buenos recursos, así es que la información, la información de la liga Sergio Rubí por cortesía de Weston, 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 es la pelota indicada para jugar softball y baseball en Nicaragua, Weston, la pelota B2000ML, es la pelota indicada para jugar baseball, con esa están jugando allá en la liga de Ticuatepe y también en la liga Bayardo Reyes y la S200, juegan ahí en la liga de softball de lagarto y también en la liga de softball de lanzamiento modificado Sergio Rubí, en Nicaragua y Centroamérica, juegue con la pelota Weston, comprela en el almacén deportivo de su preferencia, aquí en Nicaragua, es distribuida por Deportes Rivera, que está presentes en el deporte nicaragüense. Saludos para Leonardo Mayorga y Heidi Maltés, que están escuchando el programa, Benito Marengo. Sí, sí. Y no de gasto. Así es de que saludos para ellos también, quiero enviarles saludos también al staff deportivo ayer, que estuvo en el encuentro del Walter Ferretti, allá frente al equipo de Estelí, que ganó 1 por 0, 1 por 0, ya lo decía, el Bobby. Sí, al staff deportivo aquí de la 800, Armando Mendoza, Brooklyn Almendares y Silvio Martínez, que tuvieron la gran narración el día de ayer, tremendo. Saludos muchachos, te vieron muy bien, lo estuve escuchando en el primer tiempo, en los primeros 45, después me crucé a la 580, allá donde estaba el Bobby Fajardo, frente a Ricky Martínez, ¿hay una llamada? Ok, vamos a entrar con la llamada rápidamente, porque aquí nosotros nos hemos de esperar. Adelante, amigo, está al aire, Cristian Rugama. Adelante, Cristian, adelante, hermano, te estamos escuchando. Buenos días, compañeros y hermanos de todo lo que es Radio 100, y más la revista Pisi Corre, que tienes que escuchar aquí mucho en el norte, y principalmente en Estelí. Bueno, rápidamente, ya vino la delegación que anduvo por allá, Mayagüez, Puerto Rico, los muchachos le partieron de unos grandes partidos, se le ganó a Isla San Martín, se peleó con La Bahama, que fue el tercer lugar en este grupo. El campeón allá fue Mayagüez, el equipo champion de la Poni, y lamentablemente, pues, el manager, Harleen Lanuso, que hasta la vez es presidente de la William Spore en Estelí, pues, él sufrió, lamentablemente, un derrame cerebral, y eso lo hizo venir imposibilitado, pues, de toda acción deportiva aquí en Estelí. Lamentablemente, pues, es algo que no se esperaba, y creo que nosotros, la familia deportiva, deportistas de Nicaragua, y principalmente Estelí, pues, hemos sufrido todo ese embate. Hay que agradecerle al alcalde de Mayagüez, Puerto Rico, que fue de la mejor manera, las condiciones que se le brindó para poderlo recuperar y estar ya ahora en Nicaragua, que él arribó a Estelí el día jueves de esta semana a eso de las 11 de la noche del aeropuerto internacional Augusto César Sandino. Y rápidamente, lo que son los resultados del béisbol menor este fin de semana, donde el equipo de los Diamantes jugaba con los pinoleros en la infantil A, dividían en los cargames y los cachorros, barría en los cargames al equipo de los cachorros, y estaba vacante el equipo de los fénix. En la infantil AA, Diamante versus Bravo, barría en la zona deportiva al equipo de los Diamantes, los bravos, y los fénix barrían al equipo de los cachorros. En la juvenil AA, el Real Estelí, el futuro campeón de este campeonato, juvenil AA, barría al equipo dividida con el equipo de los gigantes. Hay un juego protestado en el séptimo inning, en esta categoría, donde apertura del séptimo inning, el equipo de los gigantes agota el niño, Lionel Altamirano, el equipo Real Estelí, y el árbitro pues suspende el partido, ya de que el Real Estelí solo cuenta con nueve niños, no estaban los catorce que tiene inscritos, y aduciendo el arbitraje que debiese de ser retirado del montículo, y así mismo el partido, y el Real Estelí solo obligaba a que quedaba prácticamente forfiteado, algo que la regla no lo permite, porque son categorías abiertas, y a esto se juega como el béisbol mayoral, como el béisbol campesino, como el béisbol de primera edición, él podría regresar a cualquiera de las posiciones, el árbitro adujo de que él ya no podía regresar, y eso hizo que el partido se suspendiese, eso vino una protesta del equipo Real Estelí, y será la junta directiva quien determine qué acción y cómo va a quedar este partido, así que el Real Estelí a primera hora le ganaba a los gigantes, y el equipo de los Dantos, también fue barrido por el equipo de los Bravos en esta categoría, hubo en el doble A en Atomson, y el regadillo, pues que el de Saña no se presentó a la comunidad del regadillo, fue el regadillo acreditado por dos forfines, San Pedro Barría, el equipo de los Roos en San Pedro, y el cinco estrellas dividía con el equipo de los Twins, esto es alrededor de lo que es el béisbol infantil aquí en Estelí, y bueno, allá por la zona de Cire, que ha de mandar más castellos, no hay una situación allí, pues que no pudo comunicarse, y el softball, el equipo de Estelí estaba en la semifinal, el día de hoy clasificado allá en Chontales, alrededor del softball femenino de Estelí, así que muchas gracias compañeros por el espacio que nos dan, y agradeciéndole siempre por el espacio que están brindándole al béisbol infantil, realmente a nivel nacional, muchas gracias compañeros. Claro que sí, estimado, gracias por su reporte tanto del béisbol infantil, y ojalá pues que nuestro amigo también Harlen Lanusa, quien es el presidente de las pequeñas lías de Williamsburg, por allá por el sector del norte Estelí exclusivamente, específicamente se recupere, pero es bien duro, ¿verdad? Eso, nos estaban comentando sobre Harlen Lanusa, pues de eso que cayó en ese torneo, un torneo de invitación, porque andaban por allá por Mayagüez, Puerto Rico, y un derrame cerebral lo afectó en estar en este torneo por invitación de la Liga Pony, pero bueno, ojalá pues se recupere Harlen Lanusa, que solo llegó a dar el guamazo, como dicen por allá, con el perdón de la palabra, Chely. Sí, así es, efectivamente, lamentable, ¿no? Esta situación, esperamos pues de que se recupere, y la verdad es la cosa que son cosas imprevistas, licenciado, nunca se sabe, ¿no? ¿Verdad? Pero primeramente Dios se recupere, pues, para que todo marche mejor. Bueno, y no dejen de escuchar hoy, 8 de la mañana con 34 Minutos, la Radio 800, la gigante del Dial Internacional, la nueva señal deportiva, acá con el staff deportivo de Agustín Cedeño, quien se encuentra, pues, allá directamente desde el estadio Ajax Complex, desde el complejo Ajax, allá en Toronto, Canadá, donde se va a escenificar el primer juego entre la selección de Nicaragua frente a República Dominicana, a las 12 y 5 horas de Canadá, 10 y 5 horas de Nicaragua, hora, pues, en que ya Agustín Cedeño estará listo y preparado en el torneo panamericano del béisbol, allá en los Juegos Panamericanos, y exclusivamente sobre el tema del béisbol, 12 y 5 horas de Toronto, 10 y 5 horas de Nicaragua, así es que repasando lo que sucedió ayer, Puerto Rico le ganó a Estados Unidos 10 carreras por 9 en muerte súbita, Charlie Maltés, 10 entradas jugaron el día ayer, Cuba le ganó a Colombia 10 por 3, y Canadá obtuvo una cómoda victoria, 4 carreras por 1 ante República Dominicana, así es que Puerto Rico con 1 ganado, 0 perdido, igual que Cuba e igual que Canadá, y Estados Unidos, Colombia y República Dominicana que tienen 0 y 1, hoy pues Nicaragua enfrentándose a República Dominicana, allá en Toronto, Canadá, en los Juegos Panamericanos, a eso de las 10 y 5 de la mañana. Efectivamente vamos a hacer una pequeña reseña de lo que ha hecho el conjunto de la selección, mejor dicho, Nicaragüense en los Juegos Panamericanos, licenciado, dice que en los Juegos Panamericanos, exactamente como usted ya lo decía, hoy abre Vicente Padilla, Chentón, que es el único, pichar abridor, el ex Grandes Liga Vicente Padilla, abre el día de hoy, este juego es a las 10 de la mañana, hora de Nicaragua, detrás de Vicente Padilla estarán los brazos de, como abridores también, el zurdo Carlos Teller, Gustavo Martínez, y Jorge Bucardo. Ahí nos envió una foto ahorita, Carlos Teller, sí, rumbo al Ajax Complex, al Complex Ajax, ya nos envió una foto, Carlos Teller, ahí en el autobús, igualito, 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 pero no mejor que los de Nicabús, qué barba, a nivel, a nivel, a nivel, a nivel competitivo, así es de que, Carlos Teller, el zurdo, Gustavo Martínez, y Jorge Bucardo, con Wilber Rayo, en los relevos largos, y de remate, ahí estará como taponero, también estará Darra y Leiva, en los cierres, dice, la última actuación, en los jueves panamericanos, fue en Santo Domingo, República Dominicana, en el 2003, en el cual regresamos, con las manos vacías, después de una mala actuación, y como muchos sabemos, la mejor fue en Caracas, Venezuela, licenciado, en el 83, los buenos y los malos momentos, siempre quedan, en nuestros corazones, como fanáticos, y deportistas, desde el honrón de Callazo, contra Estados Unidos, en los primeros panamericanos, realizados, en Buenos Aires, Argentina, en 1951, la angustia, que rodeó, hasta en ese momento, al joven prospecto, nicaragüense, Rigoberto Mena, en 1959, en Chicago, las cinco derrotas, consecutivas, en Cali, Colombia, en 1971, la blanqueada, del zurdo, herradora a Canadá, la medalla de plata, conquistada, en Caracas, en el 83, con el honrón, de Julio Sánchez, recordemos ese gran honrón, licenciado de Julio Sánchez, que entró, como emergente, por Álvaro Muñoz, contra Dominicana, dice, la victoria, de 9 por 5, sobre Estados Unidos, en los maderos, de Mark Maguire, y BJ Surfer, que después subieron, a las grandes ligas, la derrota, que tuvimos, frente a los Estados Unidos, y Cuba, 18 por 0, 17 por 1, en Indianapolis, en 1987, el ponche de Julio Medina, con la base llena, en el noveno episodio, que se ponchó ahí, y se perdió, 5 carreras por 4, ante los Estados Unidos, en La Habana, en 1991, la victoria, sobre, Panamá y México, para ganar, medalla de plata, en Buenos Aires, en 1995, la fanes monticulares, también de Olman Rostán, frente a Estados Unidos, y Cuba, y el no-hister, de Cairo Murillo, que ahorita, dicho sea de paso, anda con la selección, frente a Guatemala, en Santo Domingo, en el 2003, y la medalla, conquistada, y compartida, en los Panamericanos, en Río de Janeiro, en el 2007, así es de que, vamos a ver, que es lo que se espera, en la selección, que anda hoy, en, allá en Edmonton, Canadá, vamos a ver, que es lo que para, así es de que, esas fueron las mejores actuaciones, en las que han estado, recordemos, dice que, Willem se contestó, no, la mejor actuación, fue, en el 83, en el 83, porque habíamos regresado, antes de, de Dominicana, no, con las manos vacías, exactamente, así es de que, las esperanzas, están centradas, en estos, 17 juegos, Panamericanos, están centradas, en, Vicente Padilla, la actuación de hoy, dependerá, que podamos ver, a Vicente Padilla, en una segunda actuación, en una segunda actuación, exactamente, pero, tampoco podemos descartar, creo yo, el staff de picheo, verdad, yo tengo confianza, por ejemplo, también, en Gustavo Martínez, en lo que pueda ser, el zurdo, Carlos Teller, el picheo, dar releva, también, verdad, como un relevo, medio, largo, al igual que, este muchacho, tiene mucha fortaleza, también, verdad, este muchacho, Bucardo, también, pues, creo yo, que son de los muchachos, más fuertes, que tienen mucha experiencia, y que también, podrían, darle solvencia, y darle soltura, y consistencia, al staff de picheo, que tiene nuestra selección nacional, allá, en Toronto, Canadá, efectivamente, también, nosotros, debemos de apuntar, de confiar en los brazos, de estos abridores, también, debemos de confiar, lo que van a hacer, los artilleros, también, porque no solo, los picheos, pueden optar a la victoria, ellos pueden estar haciendo, un buen trabajo, ahí, en el Pitching Play, pero también, miremos los maderos, de cómo van a responder, ahí, este, los muchachos, que van a enterar, a la hora, que estén jugando, ahí, en el partido, así es de que, esperamos de que todo, nos salga bien, en el primer juego de hoy, para así, a ver si Vicente Padilla, si gana el día de hoy, pues sería el quinto juego, más o menos, que abriría Vicente Padilla, exactamente, y confiemos en los otros brazos, también, de los otros muchachos, cierto que, Vicente Padilla, es la carabina número uno, pero también, si por algo, fueron escogidos, ahí, los otros muchachos, que fueron mencionados, ahí, los otros picheres, también debemos de confiar, en ellos, y debemos de confiar, en la artillería, que lleva la selección nacional, fundamentalmente, creo yo también, que eso es muy importante, alrededor de ese tema, y el staff de picheo, como lo decimos, es la, es la parte, que Nicaragua, debe centrarse, también, eh, un punto, que muy, muy, muy pocas veces, a veces se hace, pues el cauteo, no sé, verdad, eso, cómo se lleva, cómo se hace, verdaderamente, en estos torneos cortos, pero lo más importante, creo yo acá, es la solvencia, que puede centrarse, y la esperanza, que tiene Nicaragua, verdad, en Vicente Padilla, si Vicente Padilla, camina más de 4 o 5 entradas, creo yo, que la victoria, podría optarse, en ese momento, dependiendo, de cómo funciona, el ritmo de bateo, que también puedan, eh, imprimirle, en este caso, fue Renato Morales, eh, Ofilio Castro, Ronald Gar, que son de los peloteros, eh, con más experiencia, además, fue, eh, que se pueda soltar, un poco más, creo yo, Loco Moncho Flores, al igual que, que Guay Britton, verdad, y la experiencia, desde luego, eh, de Sando Urguido, son algunos de las, de los peloteros nacionales, que podrían, verdaderamente, estarle, eh, dando la victoria a Nicaragua, que la necesitamos, necesitamos ganar hoy, necesitamos ganar para avanzar, y que de esa manera, pues, eh, a Nicaragua se le vea con otros ojos, y no como se ha comentado, pues, eh, con alguna facilidad, de que Nicaragua puede ser la ceniciente, en ese torneo, y es lo que decíamos, es la actitud, es la positividad, con que pueda, llegar la mente, los muchachos allá, en este torneo, y eso es lo que va a fortalecer, y darle el triunfo a Nicaragua, frente a República Dominicana. Exactamente, vamos a esperar también la defensiva, como demuestran los muchachos ahí, recordemos que también, tenemos una posición vital ahí, pero llevamos ahí a Iván Marín, un hombre, un muchacho, pues, un pelotero joven, que no se le pide mucho bateo, ya sabemos que él no batea mucho, pues, por allá pega su hit, pero la defensiva de él, es lo mejor que nosotros tenemos. Puede ser la sorpresa también, sí, pues claro, efectivamente, si le conecta a uno en el momento preciso, en el momento oportuno, puede ser la sorpresa. Exactamente, sabemos desde que él, desde inicio, que él comenzó en la pelota, ¿no? Su bateo ha sido bastante pobre, pero él, conforme a los años, puede mejorar todavía, ¿no? Porque es un pelotero joven, y recordemos, pues, que la parada corta, se requiere de un hombre que sea, con muchas habilidades, ¿no? Con mucha cortosión, porque hay que estar cuidando los dos sectores, y se requiere de mucha habilidad, ojalá ahí, que todo nos salga bien, pues, el día de hoy, más la defensiva ahí, de Ronald Gard, también de Ofilio Castro, y de Arre Calme, tal bien, bueno, esperamos de que, a las 10 de la mañana, todos pendientes, para ver qué es lo que se hace allá. 5 exactamente, puede escuchar aquí, bueno, ya Agustín Cedeño, imagino yo, debe estar por allá, ya con la primicia, después de las 9 de la mañana, va a estar aquí el staff, pues, de los muchachos de Tumbola Cerca, van a estar por aquí también, pues, y nosotros vamos a estar en sintonía, para darle ese seguimiento, también a través de Radio 800, para los que me preguntan, ¿verdad? Me están preguntando a través de la red social, en nuestro Facebook, me están preguntando, que qué canal de televisión de Nicaragua, va a transmitir el juego, no tengo conocimiento, ya, no hay, síganlo aquí, síganlo aquí, ahí Agustín Cedeño, con toda la descripción total, desde allá, va pues, a llevarle esas incidencias efectivas, y la transmisión gigante internacional, a través de Radio 800, puede dar la secuencia de ese juego, y con profesionalismo, y con todo lo que tiene, pues, aquí la radio, puede seguirnos, así que, saludos pues, a toda la gente, que nos está sintonizando allá, en Guaslala, dice, Echale Malteto, en Mulucucú, en Mulucucú, en Quilalí, ah, sí, no hay televisión, si no hay televisión, les decimos, ¿verdad? ¿Es que me están preguntando, que si hay televisión? No, les decimos que no hay transmisión de televisión, de estos juegos, yo creo que sí, ¿verdad? Por el sistema de cable, porque ayer me estaban diciendo, unos contactos por Puerto Rico, de que, ellos estaban viendo los partidos, entonces, vamos a ver, bueno, pero no se vea si será exclusivamente, para Puerto Rico, el día que estaban transmitiendo ayer, pero verdaderamente, vamos a sintonizar, pues en el sistema de cable, lo mejor, pues verdad, se pueda ver, o a ver cómo se puede hacer eso, para que la gente pueda ver, a Nicaragua, pero yo creo que sí, pues las transmisiones de televisión, deben de estar por las cadenas, televisoras internacionales, y así, ocho de la mañana, con cuarenta y dos minutos, con cuarenta y dos minutos, vamos a pasar entonces allá, para hacer nuestro último cambio, Leo Leo, recuerde usted, que está en su programa PISA, y corre sed de que, no cambie su dial, no cambie su dial, por favor, que nosotros ya estaremos con ustedes nuevamente, claro que sí, se dio una importante firma, la semana pasada, Aldo Espinosa, de la Academia del Boer, tendremos aquí sus impresiones, y la presentación de otros muchachos, pues que se darán la próxima, el próximo, la próxima semana, el veintiuno de julio, muchos escados de América Latina, Centroamérica, y recomendadores nacionales, van a estar en este showcase, que se va a realizar en la ciudad, y bonita ciudad de Nindirí, así que ojalá podamos ver ahí, a nuestro hermano Lucas Rey, ah no, Lucas Rey va a estar de esa hora, aquí en la radio, vamos a pasar entonces, allá con Leonel López, y le decimos a nuestro amigo, Eber Arauz, hasta Ranchería Chinandega, que nosotros, no somos los mejores, no estamos en competencia, somos originales, ya volvemos. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayoral o profesional? ¿Te gusta el sotbol femenino, el sotbol masculino? Anúnciese aquí, en Producciones Deportivas, Pisa y Corre, en Radio 800, La Gigante del Dial, llámenos, al 22 55 27 66, o bien, a nuestro celular, 83 93 84 21, Producciones Deportivas, Pisa y Corre. Deportivo Run, somos distribuidores directos, de las prestigiosas, marcas de bates, World, Bandbat, Miking, Maruchi, Combat Export, 100% fabricados, en los Estados Unidos, y Canadá, ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates, los tiene aquí, Deportivo Run, llámenos, al 22 80 0 5 7 7, o al celular, 88 82 26 46, Deportivo Run. Escuche el programa deportivo, Pisa y Corre, todos los domingos, de 7 a 9 de la mañana, en Radio 800, entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del sotbol, béisbol, y otras disciplinas deportivas, Pisa y Corre, en Radio 800, La Gigante del Dial, con cobertura nacional, todos los domingos, a partir de las 7 de la mañana, Deporte Rivera, presentes en el Deporte Nicaragüense, estamos aquí en Managua, Chinandega, León Estelí, y Río Blanco, todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca, le confeccionamos, el uniforme de su preferencia, estamos aquí en Managua, de la Iglesia del Calvario, dos cuadras al lago, 75, barras arriba, llámenos al 22 50 56 53, Deportes Rivera, presentes en el Deporte Nicaragüense. La naturaleza enseña con su ejemplo, a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales, y el medio ambiente, cada miembro de esta comunidad, tiene una misión específica, recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos, y dar protección al banal, contra toda amenaza. Improvisa, su seguridad, asegurada. ¿Quieres aprender inglés en serio? Hornstone, es la solución, con reconocimiento nacional e internacional, matrículas abiertas, infórmate, llamando a los teléfonos, 22 50 65 10, y al 22 52 54 25, Hornstone, el mejor. Si quieres participar de este programa, llámenos, 22 50 4 800, 22 50 4 80 1, 88 10 41 14, Radio 800 AM. Y desde luego, que nosotros estamos siendo patrocinados, por Weston, 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 es la pelota indicada, para jugar béisbol, y softball en Nicaragua, Weston, la pelota Weston B 2000 ML, es la pelota que está siendo, está incursionando, en nuestro país, así que todas las ligas allá, de Chinandega, el viejo, pueden buscar la, atención, Ever Arauz, y nuestros amigos en el viejo, al lado de Pozoltega, al lado de Corinto, al lado de, también de, de Quetzalhuac, que me llamaron un día de esto, de Chichigalpa, ¿verdad? ¿Dónde pueden adquirir? Allá en Deportes Rivera, de Alvarito Rivera, allá en Deporte Isa, en Chinandega, ahí pueden buscar la pelota Weston, que ayer llegaron, a mi casa de la liga de Ticuantepe, que me llegaron a comprar, tres cajas de pelota, de la Weston, sí, hombre, pues le digo que no las vendo, yo lo remito, ¿verdad? Donde Don Elio Rivera, en Deporte Rivera, que está presente, en el deporte nicaragüense, y allá pues, donde Don Alvarito Rivera, por el sector de Chinandega, ¿verdad? Y eso, y con la pelota Weston, es que van a estar haciendo, ese tryout, este Chousquet, y los muchachos, allá el 21 de junio, en el Estadio Bayardo Reyes, y es un día martes, vamos a estar por allá, pero a propósito de prospectos, escuchémonos que nos decía, Aldo Espinosa, que recién firmó, un muchacho que recién firmó, con los Doyers de Los Ángeles, ahí estaba pues, el señor Nemesio Porra, que fue quien obtuvo la firma, de este muchacho, Aldo Espinosa, que pertenece, a la organización de la Academia, de El Bóer, y que ya pasó, a la organización, de los Doyers de Los Ángeles, adelante, Aldo Espinosa. Con Aldo Espinosa, Alfredo González, para el programa deportivo, Pisa y Corre de Radio 800, bienvenido Aldo, gustosamente, una nueva firma, un ejemplo para Nicaragua también, esto ha sido algo maravilloso, para vos y para tu familia, bienvenido Aldo. Sí, primeramente le quiero dar las gracias a Dios, porque él siempre me dio la fuerza, para seguir luchando, y eso quedó un gran logro para mí, ahora tratar de trabajar fuerte, y buscar llegar a grandes ligas. Sin duda alguna, la juventud siempre ha tratado de llegar al frente, mucha juventud también se ha quedado atrás, has tenido ese ejemplo también, y también vas a servir de ejemplo, para la juventud que ahora te está viendo, en esta nueva firma para los Doyers de Los Ángeles. Sí, bueno, ahora la juventud para mí, se ha hecho, se ha levantado sinceramente, porque antes miraba pocos jugadores jóvenes, ahora miramos muchos jugadores jóvenes, que están subiendo, y pienso que va a ser un gran logro, y va a ser un gran ejemplo para ellos. Sin duda alguna, otras organizaciones, desde luego que al ver tus posibilidades, tus destrezas, tus habilidades en el bateo, en el campo de juego, en la primera división, fue una vitrina sin duda alguna, otras organizaciones que también anduvieron ahí, pero desde luego los Doyers, fue la más atractiva para vos. Sí, bueno, la organización de los Doyers, desde que me vieron, a ellos les gusté mucho, y ellos fueron los que se interesaron más, y pienso que es un gran logro para mí, para mi familia. El programa deportivo Pizza y Corre, se caracteriza por tener un segmento, que habla mucho acerca de las pequeñas ligas, en Radio 800, quiero que me le envíes un saludo, y en especial a la niñez, que juega al béisbol. Bueno, un saludo para la niñez allá, y echenle ganes, y pronto lo quiero ver a ellos firmado. Claro que sí, Aldo Espinosa, para el programa deportivo Pizza y Corre, yo soy Alfredo González, para Radio 800, la gigante del dial internacional. Qué bien, felicitaciones, por conseguir a estos muchachos, una nueva firma, y es por eso la proyección, y la proyección se da, ¿verdad? Mientras que el béisbol de Nicaragua, camine de la mano, pero de la mano, de la palabra, y el término que se llama, organizadamente, y qué mejor que los muchachos, estén organizados, y qué mejor que el béisbol camine, de esa manera, y qué mejor, ¿verdad? Que ser representados, como fuimos representados, en esta semana, por Cheslor Kulber, ¿ah? Qué mejor que eso, Charlie Maltés. Sí, así es, le recordemos que, felicitaciones, Aldo también, recordemos a estos muchachos jóvenes, que hacen esa firma, que, lo mejor no solo, agarrar y tomar el dinero, porque muchos muchachos, bueno, son conformistas, ya firmaron, ya agarraron su dinero, y ya, bueno, ya hice mi vida, ¿no? Si lo principal, es llegar, a hacer el grado, eso no, la firma, olvídense de eso, muchachos, a todos los muchachos jóvenes, que están escuchando, que escuchan el programa, porque sabemos, licenciados, que nos escuchan, tenemos muchísima audiencia, y la verdad, es de que, hay que, hay que, hay que, seguir adelante, hay que hacer ejercicio, hay que estar siempre, en todo momento, haciendo ejercicio, hacer lo que su manager, le esté diciendo, en ese momento, y, muchos muchachos, pues se frauna, ¿no? Ya cuando van allá, se encruentan, a peloteros más altos que, tal vez más fornidos, y, y, se miran demasiado apachugados, pues no, la verdad, si ellos llegan a competir ahí, y hay que tratar, de siempre hacer el grado, ¿síste qué? Felicitaciones, es que la competencia es dura, la competencia es dura, exactamente, la competencia es dura, exacto, pero, las mismas pelotas juegan, si la pelota es de aquel gringo, no es más grande, es el mismo, todo, hay que, hay que ponerle siempre feeling, hay que ponerle la herramienta, si nosotros llegamos de otra manera, pues vamos a venir de regreso, como muchos lo han hecho, si llegas de Aragán, si llegas de mediocre, ahí te vas a quedar, exactamente, hay que, hay que tener éxitos, en la vida, me están preguntando, que dónde juega el Boer, ah, no hombre, el Boer 2, en el softball, en la liga de la UNAM, ah, sí hombre, ah, pues el cruzador usted licenciado, es que no mira a ver, el Boer 2, en la liga de softball, sí hombre, claro que sí, está jugando la semifinal, el Boer 2, juega hoy, a las 9 y 30, en el campo de la UNAM 5, hombre, claro que sí, me están matizando, te juegas el Boer, dicen, no, pero es que me rectificaron, Chely, sí, sí, el Boer 2, dice, en la liga de la UNAM, en softball, ah, sí hombre, ahí está la respuesta, el Boer 2, juega en el campo 5, de la UNAM, a las 9 y 30, vamos a pasar por ahí, porque ya están en semifinal, vamos a pasar por ahí, viendo este jueguito de la semifinal, está contra el Jota Castillo, y la otra serie semifinal, es la Universidad Agraria, frente al Big, al Big, al Big Cola, esto fue en el campo número 2, en la UNAM, donde está, de líder de bateo, está Lester Vidaurre, del equipo del Big Cola, no, perdón, Miguel, Miguel, sí, Lester Vidaurre, está de líder, con 714 de averaje, seguido, 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 ya sabe de quién, del Miñurro, el Miñurro Gonzalo López, ahí está, el Miñurro Gonzalo López, está de sublíder, él juega para el Boer 2, batea para 667, y nuestro amigo, Yader Vallejos, también, está en tercer lugar, batea para 500, seguido también, de el primo, el ABA más fácil, dicen que, Edwin González, Chalimante, hombre, Edwin González, del Boer 2, también, quien batea para 500, este famoso, este Edwin González, pero muy buen pelotero, muy educado, muy disciplinado, también, Edwin González, al igual que el Miñurro Gonzalo López, vamos a darles una pasadita, ya que dice el Miñurro Gonzalo, no sé, confirmada, estaba oyendo, ahí en la zona deportiva, el día que jugamos ahí, de propósito, digamos, en primer lugar, el equipo de los barbudos, donde anda dirigiendo, sí, exactamente, el equipo suyo, ¿cómo se llama? Los barbudos, Los barbudos, y ninguno tiene barbudos, correcto, ahí anda dirigiendo el hermano Luis Morales, así es de que le damos saludos al hermano Luis Morales, que anda dirigiendo el equipo de los barbudos, junto a Pedro Mendoza, y no hay Maiello, ah, Pedro Mendoza, Pedro Mendoza y Maiello, le fue mal a Maiello, este viernes, todas las carreras fueron sucias, sí, es que la pelota, fue a un fangal, a un loba sal, así es de que le fue mal a Maiello, este fin de semana, pues, pero hizo división, el equipo de los barbudos, dice Maiello que le cambiaron la pelota, dice que estaba pichando con una S200, y entonces la cambiaron, como salió de FAO, le metieron una S300, claro, con razón le dieron más duro, dice, así es pues de que le fue mal a Maiello también, pues, lo que le iba a decir de que, estaba oyendo ahí los muchachos que conocen de esa, no estoy claro sobre esa situación, voy a investigar más, que le iban a dar un bono, si fuera así, contentísimo, a Gonzalo López, a Gonzales, sí, así es, de 250 mil dólares, y una pensión mensual de 5 mil dólares, y le iba a pasar, de los bravos, sí, porque, sí, fue cuando la cuestión que él tuvo la, la operación Tomillón, y creo que hay, voy a entrevistarlo entonces al Miñurro Gonzalo López, eso me dijo, eso nos estaba diciendo este, este, Avendaño, David Avendaño, David, David Avendaño, estaba dando ahí, los muchachos estaban hablando ahí también, muchos que conocen de esto, voy a investigar muy bien, porque el número, pero yo voy a ir ahorita al campo, voy a las 9 y 30, juegan ahí en el campo 5 de la UNAM, donde están en la semifinal, contra el Vicola, contra el, contra el, el José Castillo, sí, porque ahí dicen que está, había una cláusula ahí, yo creo que ni cuenta se daba también, Gonzalo, no, sí, porque dicen que, a lo mejor el abogado, el agente, el representante, exactamente, el representante, por eso hay que ver, es muy importante, que los contratos que se firman, hay que ver las cláusulas que se ponen, la cláusula, exactamente, yo por ejemplo, yo por ejemplo, verdad, como yo soy agente de pelotero, verdad, la experiencia también que, que tengo Charlie Martínez, yo por ejemplo, como a mí me ha gustado siempre estudiar, ser, salir adelante en los estudios, yo por ejemplo, a uno de mis muchachos, que yo tengo firmado, verdad, con, con la, la, el manager, en Academy, Academy International, sí, ya, la Academia Internacional, que está ahí al frente, don Rudy Santín, quien es el que está llevando, el que llevó, por ejemplo, fácilmente lo digo, pues llegó a Yaciel Puig, a los Doyers, Rudy Santín, él fue el que me vino a valorar a este muchacho, aquí al estadio Vallardo Reyes, verdad, a Mario Liván Rodríguez, un muchachito, de, el viejo Chinandega, tiene 14 años, ahorita anda, eh, un promedio de 84, 83, 82 millas, por ahí, pues el muchachito tiene 14 años, entonces Rudy Santín, que es el que llevó a Yaciel Puig, a los Doyers, él vino pues a valorarme a este muchacho, verdad, y entonces, en el, en la transferencia de contrato, y en la reunión técnica, que tuvimos con el notario, él me dijo, tiene la oportunidad aquí, como quien dice Charlie, de pedir lo que quiera, ya, ahí en la, en la, en un hotel aquí capitalino, y entonces yo le dije, bueno, la primera opción que yo pongo, y que quiero que se establezca en el contrato, es que, le asignen un bono de 50 mil dólares, para estudiar a este muchacho, hombre, que, que buenísimo, claro, póngalo ahí, dice, y a su vez, pues tantos viajes a Dominicana, mientras él se esté, se esté desarrollando, pero ahorita, pues ya pronto, creo yo, va a viajar a Dominicana, y ya pronto, pues también, él estará, lo estará haciendo, pues en el próximo año, porque es para firma, para el año 2017, entonces efectivamente, de eso es lo más importante, qué bueno lo que hizo, licenciado, entonces ahí, si Gonzalo López, no sabía de esa noticia, pero vamos a, vamos a buscarlo ahora, Gonzalo López, para preguntarle sobre eso, además que Gonzalo es amigo nuestro, de nosotros, claro, y nunca tiene pena, ni nunca tiene, ni nunca esconde la información, pues sobre eso, eso está ahí, pues verdaderamente, tenemos una llamada, tenemos una llamada, ¿no? ¿no tenemos? ¿no? Ah bueno, entonces, ese es el asunto, pero vamos a buscar, entonces, así es que el Bóder 2, juega hoy, pues ahí, la semifinal, en el campo 5, en la UNAM, frente al José Castillo, el José Castillo, donde anda José Molina, dice que ven la moto, ya, Chepe Molina, ya sabe usted, José Molina. El día martes, este próximo martes, el equipo de los Dantos, de la Juvenil, que va a participar en la, ¿hay una llamada? Bueno, tenemos a Agustín Cedeño, desde Toronto, Canadá, muy buenos días Agustín, te escuchamos, Radio 800, ¿aló? Muchas gracias Alfredo González, buenos días oyentes, amigos de todo el país, bienvenidos a nuestra transmisión deportiva, aquí estamos en el propio estadio, en el presidente show. Adelante, bueno, tenemos ahí, adelante Agustín, adelante. El manager del equipo nacional, que está aquí, vamos a ver con, con Ayac Delgado, primero, que es el delegado, de, el delegado del equipo nacional, vicepresidente de la FENIVA, allá, ¿cómo ha estado la organización? Pues hay algunas quejas, entiendo, Moncho Flores fue regresado, a la que no nos haga falta, ¿hay algunas quejas, de parte de ustedes, como organización? Sí, estamos muy molestos, sinceramente, estamos muy molestos, este, el comité olímpico nuestro, también está molesto, porque no le han podido dar, respuesta, a una situación, que no fue responsabilidad nuestra, sino que fue responsabilidad, del comité organizador, aquí en Canadá, en donde, por un error técnico, del comité organizador de inmigración, hay cuatro, cinco compañeros nuestros, y todo, que incluido, este, hasta un periodista, creo que Moisés, incluyó en la lista, este, no enviaron las credenciales, después se informó, que las credenciales habían sido enviadas por DHL, y era mentira, falso, pues, entonces, es una situación bien complicada, este, después nos informaron, que los muchachos viajaran vía México, y que en México, se iba a garantizar, de que los montara a la línea aérea, porque inmigración ya había informado, y Ramón está en México desde ayer, a eso de la una, dos, tres de la mañana, hemos estado en comunicación con Nemesio, hemos estado en comunicación con el general Estrada, aquí se estaba en comunicación con el comité organizador, y no había respuesta, hasta allá, en este momento, que son las once de la mañana, todavía no puedo confirmarte, si Ramón salió de México, y Winston, que son otros que están, o vienen para acá, hace una hora, el comité organizador dijo, que se había comunicado con Aeroméxico, para que los muchachos, este, subieran al avión, y aquí ya estaban las condiciones preparadas, a las siete y veinte, porque tengo una idea, estaba José Luis A, estaba Juan Cruz, en, en, en migración, antes de migración, cuando bajaron los muchachos, para entregarle la credencial, sin embargo, pues se dio la situación, que el Aeroméxico no lo subió, y seguimos presionando, pues por eso, seguimos presionando sobre eso, pues, por otro lado, la selección está tranquila, ya han entrenado dos días, Vicente ha jugado un papel importante, que es una gran satisfacción, que yo siento, porque él, él, él estaba ahí motivando a los muchachos, lidereando a los muchachos, y todos sabemos, el manager que traemos, pues Don Noel Areas, que es un factor de unidad, un factor de cohesión, de comunicación con los muchachos, y creemos, pues que vamos a jugar un buen papel, ayer, a iniciativa nuestra, le propusimos a los muchachos, hacer un escauteo, Vicente encabezó el escauteo, el día de ayer, con Janior, con Julio, con Cairo, estuvimos hasta el, casi el octavo inning, para que te des una idea, y además, tomando nota, para valorar, pues como, como tratar a Dominicana, el día de hoy. Bueno, el partido hoy es clave, todo el mundo está apuntando a lo mismo, pues, o sea, tener la opción de, a la tener la opción de, de ganar hoy, igual los dominicanos piensan lo mismo, ¿qué vieron si ayer en el partido? Estaban hablando con Padilla, y dicen de que, no vio un buen picheo, en parte de los dominicanos, que los bachadores, sí, tienen buen swing, y que son muy rápidos, pero la clave de nosotros, va a estar allá, el bateo, la ofensiva, que el equipo nacional bate, porque por picheo, creo que estamos bien. Sí, yo creo que los muchachos, mira, lo importante de esto, es que, los muchachos, se den suelto, que no se presionen, que no se tensionen, eso es lo que le decía Noel, ustedes saben que Noel, es un manager muy, muy abierto, con Ana y el muy comunicativo, creemos que el personal técnico, y el equipo técnico, tienen que jugar un papel importante, en no presionar, mucho a los muchachos, sino que jueguen suelto, eso le decíamos hoy en la mañana, Brito, hermano, vos juegas suelto, no te tensiones, no te presiones, que una vez que vos te suelto, te vas a dar cuenta, que sí podés, y efectivamente, hombre, ayer, Dominicana, bateó 7 hits, y Canadá, bateó 4 hits, nada más el día de ayer, este, y efectivamente, había, había un buen, bueno, bateadores, se dio, creo que un par de honrones, el día de ayer, pero, bueno, este, creo que con Vicente Padilla, el día de hoy, el equipo se siente seguro, se siente acuerpado, yo creo que los muchachos van a hacer su papel. Gracias, Ayag, Ayag Delgado, delegado del equipo nacional, de la selección nacional de béisbol, aquí directamente, desde el terreno de juego, estamos a la orilla del dogado, del equipo nacional, estamos escuchando, vía internet, la señal, de la 800, y lo más importante, pues que hay entusiasmo, hay muchas ganas, del deseo, de, de ganar, ganar, es importante para el equipo nacional, este, definitivamente, tienen buena, buena opción, la clave va a estar en el bateo, definitivamente, porque Padilla dice que está en buenas condiciones, Padilla está listo, Padilla dice que está perfectamente, y que va a tratar de, de, de ayudar lo más que pueda, en lo que a su picheo se refiere, ojalá pues que la ofensiva truene, ojalá que la ofensiva sea, eh, despierte, y que sea determinante, para el juego de hoy, aquí, en el estadio, Presidente Choice, hay una temperatura fuerte, el clima está muy parecido a Managua, a ratos como Chinambega, hay bastante humedad, estamos en menos verano, pero si, la humedad es tremenda, en lo que a, a la temperatura se refiere, aquí, en el estadio, en el estadio Presidente Choice, vamos a hablar con Cairo, Cairo, aquí para Radio 800, Cairo Moríbal, el coche de picheo, como sea el ambiente, el entusiasmo, Padilla es clave, por supuesto, pero la ofensiva, debe de aportar, oh si, si, hoy estamos por la mañana, el grupo de entrenadores, eh, hablando, y, eh, les dijo no es la verdad, pues que íbamos a jugar un béisbol agresivo, porque, eh, no se puede jugar un béisbol pasivo, con esa gente, que, que ellos tienen, eh, mucha versatilidad, mucha rapidez, ahí, miramos un infil, que ellos tienen un infil rápido, eh, pero si, bueno, nosotros, siempre hemos tenido su ofensiva, eh, vamos a contar con los, con los, la mayoría de los jugadores, que tuvimos en Veracruz, que eso fue muy importante, Padilla vino a cautear con nosotros ayer, eso también fue muy, muy beneficioso, estuvimos hablando aquí acerca de cómo lanzarle, cómo trabajarlo, cómo prepararnos, eh, a los bateadores, y eso fue el enfoque que tuvimos ayer aquí, eh, fue muy importante, porque ya tenemos algo, ya tenemos algo de ellos, y del equipo de Canadá que jugamos mañana. ¿Está definido Teller mañana contra Canadá, el tercer abridor, ya hay una rotación, ya hay relevos medios, cerradores, ¿definido? No, eh, don Noel, pues, decidió que, eh, mañana vamos a, vamos a, a Elvin García, y, sí, Teller va contra Colombia, entonces vamos a tener esa variante ahí, pues, no, no, nosotros nunca habíamos anunciado eso, sino que, en un momento nos pusimos a pensar, de que el equipo de Canadá igual, tiene muchos zurdos, y el equipo de Colombia también, hay que, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, tirar un pitcher, que sepa manejar la zona de traje, que tenga variedad de lanzamiento, eh, pues, creo que el indicado, eh, era Teller, porque eso es uno de los juegos más importantes, que nosotros tenemos que ganar. Gracias, Caíro, gracias Caíro Morillo, entrenador de picheo de la Selección Nacional, hablando, directamente, amigos, aquí, desde el propio, desde el propio terreno, agradeciendo el patrocinio de Sepol, Sepol se afrota el alivio cenota, agradeciendo a Flor de Caña, tómelos sin prisa, a, a Duwes, si la semilla de pasta la tiene Duwes, visitar Duwes, a, a, a todos los amigos que nos han respaldado, a Castrol, el aceite número uno en el mundo, distribuido por Bianca, a la perfecta, a la mejor de las leches, aquí está Julio Sánchez, Julio, ¿cómo está el ambiente? ¿le entusiasmo? Ganar hoy es importantísimo. Bueno, sí, tú sabes que siempre, hay que herida en el camino, hay diversidades, pero nosotros, los nicaragüenses, estamos acostumbrados a guerriller, en béisbol, en el terreno de juego, y siempre, hacemos sorpresas, hacemos cosas, por esta patria, por Nicaragua, por todos los nicaragüenses, yo creo pues que, estar aquí para nosotros es muy importante, esto fue ganado, en Veracruz, esto no fue regalado, fue una deuda de plata, orgullosamente, estamos un poco cortos, con algunas situaciones que han habido, que ustedes ya se conocen, pero nosotros, somos hombres de reto, y somos hombres de Dios, y entendemos, que hay que, competir con las adversidades de la vida, y esta es una de ellas, y nosotros, eso nos debe dar más inspiración, más motivación, para jugar con más ganas, en nombre de los muchachos, que no están con nosotros, el día de hoy, yo creo que, hay buen entusiasmo, hay un buen ambiente, hay bastantes nicas, y botes niás, está la bandera de Nicaragua, como siempre, y eso, a uno, le da más ganas, más deseos, y esperamos, con la bendición de Dios, salir adelante de este juego, que es muy importante, para abrir la ruta, a la clasificación. Dominicana ha perdido, los últimos tres enfrentamientos, con Nicaragua en Panamericano, ustedes lo vieron ayer, impresiona. Este, lo tuvimos observando, los siete innings, es un equipo, que los tres primeros, bate depende de su velocidad, de los nueve, de los siete, se pusieron a batear a la surga, pero a la hora, que los estuvimos observando, son ambidiescos, eso nos da un mensaje, verdad, Padilla, estuvo en el terreno, estuvo en el play, estuvo viéndolo, yo pienso que hay que moverle la pelota, el canadiense, ayer le estuvo moviendo la pelota, y lo mantuvo ahí, yo creo, pues, que nosotros lo podemos hacer, vamos a trabajar, enfocados, siempre como patriotas, pensando en Nicaragua, aquí estamos unidos, que es lo importante, hay disciplina, hay responsabilidad, y vos sabes que tenemos, un valor agregado, que es no el área, no el área, significa, un valor agregado, para Nicaragua, el mejor manager, que hemos tenido, y por solo contar, con la presencia de él, se vive un ambiente diferente, un ambiente de armonía, y esto sea un indicador, de victoria. Padilla es importante, la inspiración, o sea, Padilla significa mucho, para el equipo más allá, de ser lanzadores, de la liga, pero es un motivo, importante para ustedes. Te quiero decir algo, de Padilla, que tal vez mucha gente, pensará, que por su carácter, así es lo mismo, que piensan, de un desastre, porque nos miran en serio, creen que somos otra persona, no. Padilla es un tipo, que me ha, que me ha impresionado, igual que Winston López, como se enfocó, con la selección, es un tipo, que es pueblo, que es patria, que está con nosotros, y eso que me acabas de decir, es muy importante, que lo conoce el pueblo de Nicaragua, Padilla, ha venido, a alguien un poco diferente, en esta selección, igual que lo que hizo Winston, en Veracruz, porque todo el mundo anda alegre, todo el mundo titirado, y confiando, grandemente, en que él, nos va a dar la primera victoria, el día de hoy. Gracias Julio, suerte, Julio Sánchez, entrenador general, de la selección nacional, de béisbol, aquí directamente, del terreno de juegos, y va a construir, que va a remodelar su casa, a lo rápido, y seguro, con los paneles, Covintech de Hobsa, asegúrese que sean de Hobsa, estamos en bypass, sur, place, eclipse, hay que ponerse las pilas, las pilas, radio, vaca, alcalina, máximo rendimiento, menor precio, pila, radio, vaca, distribuye, cal, que distribuye, solo calidad, recuerde que, suminze, está en sus nuevas subursales, suminze, en Plaza España, está patrocinando, esta transmisión, y, con las 9 de la mañana, con 14 minutos, la hora de ir a Xica, Xica, del 16 al 26 de julio, Xica, para que usted, se prepare, y visite Xica, del 16 al 26 de julio, este es un pregame, que hemos hecho, vamos a entrar ya, tipo, 10 de la mañana, un poquito antes, ya con el juego, con los line up, para que ustedes, estén pendientes, de nuestra transmisión deportiva, aquí directamente, en directo, desde el estadio, Presidente Choice, en Toronto, Canadá, en los Juegos Panamericanos, estamos en nuestro, quinto juego, Panamericano, y aquí está la 800, la gran señal deportiva, en Nicaragua, llevándoles a ustedes, esta transmisión gigante, internacional, como gigante, en la radio 800, en deporte, para que usted, se pegue al radio, no pierda la sintonía, que vamos a estar, jugada por jugada, con este partido, a partir, de las 10 de la mañana, vamos a la cabina principal, y luego regresamos, a la hora del partido, radio 800, me quedo en línea, la gigante, del dial internacional, Agustín, efectivamente, aquí hay una gran expectativa, por este juego de Nicaragua, allá en Toronto, Canadá, mucha audiencia, también acá, en Quilalí, Guaslala, y todo el sector, y en la parte central, de nuestro país, así es que, esperamos pues, una tremenda transmisión, y desde el terreno de juego, pues ustedes han escuchado, a Agustín Cedeño, directamente, desde allá, del terreno, desde Toronto, Canadá, y no sé si tenés algo más, en la previa, Agustín, Radio 800, Adelante Agustín, adelante, Bueno, así es que, estábamos escuchando, pues la previa, y no dejen de sintonizar, aquí, la radio 800, con la transmisión gigante, internacional, con la voz de Agustín Cedeño, y su equipo de trabajo, que va a estar, pues aquí en cabina, y efectivamente, nosotros, pues también vamos a estar, dándole seguimiento, y todo Nicaragua, debe estar a la expectativa, de lo que pueda ser, nuestra selección nacional, hoy, en su primer compromiso, en los Juegos Panamericanos, allá en Toronto, Canadá, en la, en el béisbol, así es que, Nicaragua, pues, aquí puede escuchar, la transmisión gigante, aquí, a partir de las 10, y 5 de la mañana, y antes, pues con la previa, también, con la intervención, de Agustín Cedeño, desde Toronto, Canadá. Ok, ya se fue Agustín, bueno, bueno, hemos entonces, escuchado, la voz de Agustín Cedeño, y nosotros, pues, ya, nos hemos pasado, un poquito más, del tiempo, de nuestro programa, deportivo, Pisa y Corre, con ese reporte especial, que tuvimos, pues, con la intervención, de Agustín Cedeño, desde Toronto, Canadá, y todas las expectativas, todas las esperanzas, están puestas, en el ex, Big Leaguer, nicaragüense, Vicente de la Cruz, Padías Ordóñez, que pueda darnos, el primer triunfo, y ojalá, que se reservan, administrativamente, todas estas cosas, que suceden alrededor, verdad, de cambios de nombre, o, o los nombres, no estaban bien escritos, y lamentablemente, pues, por lo que le sucedió, a Moisés Ábalo, y también, pues, a los otros periodistas, también, pues, a los peloteros, nicaragüenses, y no solo con los peloteros, nacionales, sino también, que ha sido, un tema, bastante, desvirtuante, pues, verdaderamente, lo que ha sucedido, alrededor, con los otros atletas, nicaragüenses, y otros atletas, de otros países, que no han podido asistir, a los Juegos Panamericanos, allá, en Toronto, Canadá, bueno, hemos llegado, prácticamente, al final, de nuestro programa deportivo, estuvieron con ustedes, allá, en el Control Master, Leonel López, Charlie Maltés, Benito Marenco, Agustín Cedeño, que está directamente, desde Toronto, Canadá, y yo soy, Alfredo González, y les decimos, que hay que estudiar, y trabajar, para poder progresar, nos vemos, nos escuchamos, hasta el próximo domingo, si Dios así, nos lo permite, tengan ustedes, muy buenos días, y no dejen de sintonizarnos, a las 10 y 5 de la mañana, hora, en que Nicaragua, estará jugando, frente a República Dominicana, allá, en Toronto, Canadá, en los Juegos Panamericanos, y, desde luego, que todo el mundo, a estar pendiente, de la Radio 800, nos vemos, nos escuchamos, hasta el próximo domingo. Escuche, el programa deportivo, Pisa y Corre, todos los domingos, de 7 a 9 de la mañana, en Radio 800, entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol, y otras disciplinas deportivas, Pisa y Corre, en Radio 800, la gigante del dial, con cobertura nacional, todos los domingos, a partir de las 7 de la mañana.